¡Buenos días mis niños! ¡Feliz inicio de semana! Nuestro saludo es, que vio a Jesús, que vio a María. Bueno, hoy comenzando la semana, vamos a empezar a estudiar en el área de matemática un tema nuevo que les voy a dar a conocer. Se trata de la recta numérica. Primero vamos a definir, o a saber, ¿qué significa una recta numérica? Es una representación gráfica que nos permite ordenar una secuencia de números. Entonces, recordemos que venimos trabajando desde que empezamos con nuestro proyecto con los números naturales. Muy bien. La ubicación de los números en una recta numérica. ¿Cómo vamos a ubicar un número natural en ella? Para ubicar un número natural, debemos proceder en dos pasos. Vamos con el primero. Vamos a dibujar primero una recta y la dividimos en segmentos del mismo tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Observemos en el químico pizarrón. Tenemos una recta numérica. Primero dibujamos una línea de forma horizontal y la vamos a dividir en segmentos. ¿Cuáles son los segmentos? La distancia que hay de un punto a otro. Por ejemplo, ¿cómo podemos observar? Del 0 al 1, un segmento del 2 al 3, otro segmento del 4 al 5, otro segmento del 6 al 7, otro segmento del 8 al 9, otro segmento. Cada uno tiene la misma distancia. No puede ser ni uno más grande, ni uno más pequeño. Por eso dice segmentos de la misma longitud. Ubicamos las divisiones de izquierda a derecha. Y los números van de menor tamaño. Empezamos siempre con el 0. Por ejemplo, del 0, aquí como podemos observar en la recta numérica, hasta el 9. Muy bien. También como podemos observar en la recta numérica va, dependiendo también de la división, puede ser de 1 en 1, sumando 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, y así sucesivamente. Se trata de ubicar los números en la recta numérica. Muy bien, mis niños. Espero que la clase te ayude a revisar la actividad de la página del colegio. Recuerda siempre, envíame tus evidencias. Y nos vemos en una próxima clase. Gracias. 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 Gracias.